Y bueno a todos chicos que tal Estamos de regreso en otro video mas Y en esta ocasión estamos de regreso Con la continuación de la serie de Pokémon Omega Red Penoloke y vamos a continuar Donde lo dejamos en el episodio anterior Que si recuerdan bueno Nos quedamos aquí en la ruta 11 Donde capturamos al primer Pokémon De ruta de esta ruta obviamente Que fue un Vikabol que este en el PC Y también recordando que El episodio pasado fue una espectacularidad Máxima, fueron unos combates Llenos de tensión, demostrando que mi equipo Se sacó la pinga, tiene una pinga Enorme, o sea mi equipo tiene la pinga Así de enorme, o sea en verdad Fua chaval, o sea fue un episodio Genialítico, si no lo han ido a ver Se los recomiendo que estén en el canal Es el episodio antes de esto y del de Cuphead Obviamente, vayan a verlo, es algo Épico, algo espectacular, fue el Episodio mejor que he grabado El mejor que he vivido, me la pasé super genial Fue un, mi equipo, o sea Lo que fue, a ver les voy a enseñar los MVP Lo que fue Brian, Gazpacho Y Zeke y Yasmir un poquito Fueron, ah, los MVP Del tercer líder, Luigi y Moisés Se quedaron un poco en el banco, pero es que Luigi También ya ha hecho mucho por este equipo Así que bueno, vamos a continuar Donde lo dejamos, que fue algo espectacular En verdad, si no lo han visto vayan a verlo Y antes de continuar, me gustaría recordarles que le pueden dar like Comentar, compartir y suscribirse al canal Para más videos, así en verdad, muchísimas gracias Por el apoyo que está teniendo esta serie O sea, a mi me está encantando, me recuerda A la de Gaia, la de Gaia yo siento que Es un poquito superior a esta porque ha sido Más espectacular, ha tenido más Episodios, no sé, como que fue más apoyada Que esta, pero esta también la están Apoyando y se los agradezco un chingo, los amo Los quiero, un beso en la cola, otro beso en la cola Y suscríbete si no estás suscrito Ahora sí, a continuar con esta ruta Para investigarla lo más que se pueda Así que bueno, todos tenemos aquí a Brian al primero Aquí ya hemos visto que no se puede Aquí ya nos enfrentamos a este vato Y nos vamos a enfrentar a este viejón A este buchón, jajaja, no he perdido nunca Hoy lo vas a hacer, estúpido Hoy lo vas a hacer, porque hoy mi equipo Mi equipo, o sea, si vas a Ciudad Garmin Te van a decir, no, el vato que vino con su equipo Violó al líder, o sea, lo violó con una No, 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 Bido Bido es Normal, creo Normal, puro, creo, pues Normal, puro, pues Y un Umareda y para su casa Cometa Draco Ojo, Cometa Draco Un Bidoff con Cometa O sea, Bidoff es el O sea, Bidoff es Star Zeus El Fosil Elix Y Bidoff está acá Y luego Bidoff con Cometa Draco O sea, es que Es que esto es surrealista O sea, aquí Los dioses son dioses Y los plebeyos son plebeyos Así que así vamos a continuar En verdad, les digo Me está gustando la serie Me está gustando Roselia No, con un Umareda y para su casa O sea, me está gustando muchísimo La serie, en verdad Mil gracias por el apoyo O sea, yo me siento súper feliz Grabando Me siento súper cómodo Y para tu casa, Roselia Me siento muy feliz Muy cómodo Muy tranquilo O sea, en verdad Ha sido algo Me gusta O sea, me desestreso Me pone loquísimo ¿Qué es esto? ¿Has encontrado diamansfera? Diamansfera Ahí va, aquí no es ¿Qué es la diamansfera? Tengo la G.C. Ball No sé cómo la tengo Porque voy a la especial Y misteriosa a usar Asignar No sé No sé Bueno, aquí ya Ok ¿Qué es la diamansfera? Una esfera brillante Que potencia los movimientos De tipo acero y dragón Debe llevarla a Dialga ¿Qué asco? Bueno, algo se pudo hacer Vamos a utilizar repelentes Porque pues vamos a estar En zonas altas y así Así que bueno, vamos Ya saben que esto Lo quiero pasar rápido Ojo Cuidado con esos cables ¿Cuáles cables, señor? Yo no sé ¿Qué cables me habla? Ah, ok Es un ingeniero Que como estaba pelón Y no tenía que asco Bueno A luchar contra el ingeniero Bernie Alakazam Alakazam es psíquico Yo creo que con un impresionar Si el capítulo de Ash Donde captura a Gengar No me falla Es súper eficaz Llanto falso Me baja la defensa especial Que no sé cuánto tenga Pero otro llanto falso No Recuperación Ah, maldito cerdo Ahorita otro impresionario Y para tu casa No Puño trueno Lo aguanto Lo aguanto con el pecho Lo aguanto con el pinche pecho Porque Brian es dios Brian es un pinche dios Gazpacho sube el 37 Y todos también los demás ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Y no Y no voy a cambiar Una vez que nada por los de estos Ya Gazpacho Porque Brian y Gazpacho Al ser agua No sé Se compenetran muy bien No sé por qué Así que Un escaldar Yo creo que Si lo quema Si lo quema sería fertilizante Para yo Si lo quema Si hubiera sido espectacular Porque les digo Brian fue como que El más MVP Porque quemaba a todos Humareda y quemado Humareda quemado O sea Ya parecía Twitter Brian Porque cualquier cosa que hacía Cualquier cosa quemaba O sea No Amungus Amungus no Nos mantenemos aquí Porque con un ataque aéreo O sea Ya es de dos turnos No me hagas nada Lanzamugre No me deberé No me deberé Pero voy Me quita y me envenena Que asco Mátalo de un ataque aéreo Gazpacho Mátalo y lo mata De un ataque aéreo Perfecto Y vamos a ir a curar otra vez Con teletransportación Si 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 Shalala Ojo A ver Vamos a teletransportarnos Con Luigi Que no lo he ocupado mucho Pero es que ya pronto evolucionas El capítulo pasado Si llegaron al final Si iban a dar cuenta Que iba evolucionado Pero lo cancelé Para que se viera en el episodio Al principio Obvio Y tener título Porque quiero tener título Ya tengo título De este cuando evolucione Luigi va a ser Kong Se une al equipo O sea Uniendo el mame De Godzilla Contra Kong Ok Vamos a investigar todo Ya saben que a mi me gusta Investigar todo Y seguimos con Brian Aquí a diestra y siniestra Gana Pierda O empata Aquí Señor No se que juego juega Pero aquí en Pokémon En batallas de maestros Pokémon No se empata Se gana O se pierde Que es tonto Vaynet Vaynet es fantasma Siniestro Fantasma con fantasma Y para su casa No es super eficaz Bueno Pensé que lo iba a quitar más Pero bueno Es un impresionar Placaje En serio Tienes placaje Que asco me estás dando Vaynet Que asco Y retroceder Es que Brian No puede hacer algo mejor Brian Brian es dios O sea Si Brian tuviera una polla Se la chuparía Pero tiene un chingo Y no me voy a dar abasto Mr. Mime No Mr. Mime es psíquico Así que con un impresionar Y para su casa No le quita mucho Y tiene piel tosca Granizo No hombre No hombre Granizo O sea Hace daño residual Pero a los dos Yo creo que con ese granizo Y un impresionar No Pero el piel tosca Ojo que no me haga nada Y tiene respiro el cerdo Así que bueno Para no todo andarle tocando Y lastimando Me con piel tosca Lo que voy a hacer Va a ser Primero usar un relajo Primero hay que curarnos Otro Ok estamos Empezamos el combate Otra vez Prácticamente Así que yo lo que quiero Es quemar A Quayet No me quita Me quita una basura Y humareda Dime que lo quemas No lo quema Pero bueno Ya a Brian No le exijo mucho Al menos en los combates Así pedorros Yo creo que cuando sea Líderes de gimnasio Se saque la pinga Y diga Sabes que carnal Este es mi pingota Y vamos a demostrar Así que vamos a investigar Todo Ya saben que a mi me gusta Investigar estas rutas Ok esta ruta Se ve que es muy larga Así como mi miembro viril Cuando está al 80% De su capacidad Ok aquí hay Aquí hay una ruta gigante Pero creo que por allá No puedo pasar En efecto Otro Claro que si Otro repelente Hay que usar los que más se puedan Ok aquí hay un objeto Bien Vaya Monly No se que haga Duré muchos días Para conseguir un escama Bella Para poder evolucionar A mi fibas En Milotic Fue de mucho esfuerzo Pero ya pude conseguirla Que hueva O sea Aquí en random No puede evolucionar Es porque también evoluciona Con un objeto especial Luego Que me toque un Milotic Que tener que buscar Su chingadera Esa de De belleza No Ojalá no me toque Ningún fibas De primer pokemon Derruta Porque la neta La neta Me doy un tiro En los huevos A ver Por aquí debe haber Algo escondido No pues aquí Escondido Está tu hermana Nada más Aquí no hay nada Escondido Nada Ok ahí vamos Un pitjee Que va para allá Aquí ya nos enfrentamos A este wey Ahora si continuar Con la ruta principal Otro repelente Si Vamos por aquí Aquí árbol Ok Luigi tiene La prosti de MO Bueno de corte Pero le conviene Porque tiene Estaba a favor Y es normal Así que bueno Tiene un chingo De ataque especial Digo de ataque físico Vamos a enfrentar A este viejillo Competición Nunca me canso De competir Bueno no decía eso Es prácticamente casi lo mismo Parafrase un poco A luchar contra el gamer Jasper Wubat Wubat En serio Wubat Con chispa Y para tu casa Porque es volador Volador Y crítico Es que Brian Hace todo bien Brian Hace todo bien O sea en verdad Moisés Sube el 37 Que no va a evolucionar Koffing Koffing si miren Koffing Vamos a utilizar Así Porque sí Con su ataque especial Y aparte Resplandor Que tiene 70 de potencia Con el poderosísimo ataque Yo creo que Lo mata de un golpe Un resplandor Defensa floral Nah Aunque te subas La defensa ¿Qué se sube? La defensa Nah Con un resplandor Mira Para tu casa Un pinche Kamehameha Y para tu Kusa 350 Todo sube El 37 Yasmín Y sí Ok Tenemos un equipo Mimético Que no Mimético Creo que ya se que hace Así que no Que tengo que ver A qué nivel Está la cuarta líder Que falta bastante Creo que yo Falta toda Falta bastantillo El túnel roca O sea Hay que tener cuidado Con qué pasa Mira No me quiero enfrentar A todos Bueno No creo que No haya un objeto Por allá O no sé Ya veremos A ver Por aquí cae Este morro Se quiere enfrentar Soy el mejor De mi clase Eso siempre dicen Todos Y siempre va reprobado Niño estúpido 3 Gumshaws Gumshaws es normal Sequía Uf Con humareda Y para su casa Porque Sequía Aumenta los ataques Mazazo Aumenta los ataques De tipo fuego Y miran De dos ataques Lo maté Y Brian Ok Estamos todos suben Yo solo quiero que suba Luigi Que evolucione Con Hopip No Hopip Un humareda Que sabemos que los Hopip Los carga el diablo Hay que tener cuidado Pero yo creo que con el equipo Que tenemos Para su casa O sea Para su casa Luigi ya por favor Sube de nivel Ludicolo No cambiamos Ludicolo es planta Agua O sea Cualquiera chispa Vamos a hacerle un chispa A ver cuánto le quita No lo Mazazo 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 Vamos a cambiar Vamos a cambiar Mazazo No sé qué tipo Sea Así que vamos a cambiar A Luigi A Gazpacho Mazazo No sé qué tipo Sea Creo que es Planta Lucha No sé qué es A ver a Zik Bro 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 Mazazo Aguántalo Lo aguanta con el pecho Lo aguanta con el pinche pecho Zik Puño fuego Mazazo No me quita mucho Por más que se haga crítico Y aunque es neutro Y no 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 O sea me está dando miedo Ojo que Mazazo No sé qué tipo sea No sé si es Planta Lucha No sé Eléctrico O no sé Luigi ya sube de nivel Por Dios santo Ok Luigi por favor Ok Ok que vamos a seguir Investigando Ok Cuidado aquí con ese señor Acosador Que bueno Voy a ir a curar No aquí no Voy a ir a curar Porque Tengo a los A los pros Muy jodidos Y tengo miedo La verdad Tengo miedo Podría subir más Y a ver qué Si hay un objeto Sí Quiero subir Más Probablemente Ahorita vemos A ver vamos a seguir Investigando Vamos a seguir Investigando Esta rutilla Eh ¿Quieres usar otro? Of course my horse Que creo que nos quedan Dos combates más aquí O este combate Con este señor Cuidado Estoy colocando unos cables O sea Son unos pelones Pero por dentro Son ingenieros Muy bien Uno Braxton Subat Que le evolucione El otro imbécil Yo con un chispa Y para tu casa Yo creo que lo puede Aguantar mejor Porque es la evolución Y per colmillo Me quita Muy poco Es que o sea En verdad Tengo un equipo Es que O sea Si en verdad No sé O sea No no sé O sea Creo que la suerte Me está sonriendo Después de unos Episodiacos Así super cabrones Estruendo 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 Que es Estruendo Es normal 140 especial Madre mía Ataca a todos los Pokémon A su alrededor Con una potencísima onda sonora 140 Madre mía Y es que ataque aéreo Es 140 físico Esfera oral Es 80 80 Yo creo que lo voy a quitar Volteo Cruel Porque nos hace recoin Nos hacemos daño Y con estruendo Yo creo que puedo hacer Bastante también Y Luigi Sube al 37 Y Luigi Ataque ocio Que es eso Que es ataque ocio Tierra Hueso en ristria Por el objetivo Vas a 5 veces Luigi No puedes aprender Algo mejor Luigi No 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 Y todos suben Y va a evolucionar Dime que va a evolucionar Luigi Y ya tengo título Konk Se une al equipo Porque Luigi Ya lo tengo que cambiar En el layout Porque nunca lo había cambiado Sigue en Slakot Pero aquí Luigi va a evolucionar Ojo que tenía Ciento y tantos peces Que puede bajar Que pueden subir más Que creo que van a bajar Por mi mala suerte Que tengo Pero Tenemos a un Slaking Bien Que mientras no tenga Volteo cruel No otra vez O sea lo acabo de eliminar De otro Y se hace daño No carga muy No 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 Stop yes Y ahora vamos a ver Luigi Cuantos peces tiene 150 peces Madre mía Madre mía Que no tenga Ausento de habilidad Es lo único que pido Para rayos Frena de ataque Es que Bro Ve esto Vean esto Madre mía Ataque 104 Defensa 106 Ataque especial 119 Es muy lento Pero con las defensas Que tiene Hasta especial Hasta especial defensa Tiene un chingo Madre mía Entonces no importa Que tenga O sea si tiene O sea Más ataque especial Pero o sea Con roca afilada Corte con estapa a favor Y puño drenaje revienta O sea Con lo que sea Pero más especial Madre mía Madre mía Luigi se convirtió En un dios Super poderoso Ok ¿Tú qué morro? ¿Vas a dar algo? Hola ¿Te acuerdas de mí? Soy evidente el profesor Si ya tienes Tienes tipos de Pokémon Supone que debería darte El Saori Dime Alejandro Si Vemos Oh atrapaste solamente Seis tipos de Pokémon Necesitas Solo tengo seis Que asco Busca un Seviper ¿Quieres cambiarlo por Venomod? No tengo ni uno ni otro No tengo ni uno ni otro Chaval Ok Vamos a Aquí ya no hay más ¿O sí? Este cartero tiene algo para mí Si quieres ir a Pueblo A la banda Ve por el túnel roca Puedes tomar el túnel roca Desde Ciudad Celeste Ah ok Tengo que ir hasta Ciudad Celeste Ruta 12 Que está el Snorlax Un Pokémon dormido Bloquea el camino Ok Tengo que regresar Hasta Ruta Hasta Ciudad Celeste Y usar cortes Y ya me acordé Por dónde Me enfrento a los que faltan De aquí arriba Yo me voy a enfrentar A los que faltan De aquí arriba Aquí a este A este viejo Creo que falta Ok Repelente Sí Ok Nunca he ganado Y no lo vas a hacer Viejo No lo vas a hacer Un Minun Un Minun Con Humareda A ver cuánto le hace Minun Ay Crítico aparte Golpeca Esa me quita muy poco Y otro Humareda Ya no le hace mucho Recuperación Va ¿Quieres jugar ese juego? Va Yo también me puedo relajar Y sin pedos alguno Y otro Humareda Qué malo por favor Qué malo Ay Brian Es que Brian es el dios Brian es el dios O sea Un Tentacruel Yo no confiaba en Tentacruel Pero funcionó O sea Funcionó Swamper Uff Swamper es tierra-agua Así que vamos a cambiar Tierra Que es bueno Contra el tierra El planta Pero el eléctrico Pero es agua No tengo nada Contra el agua Tenía Dante Voy a hacer por cuatro A ver vamos a sacar a Luigi Con un puño de drenaje Que yo creo que Pues le puedo hacer algo Es que míralo Imponente Y aparte tiene para rayos Ojo Un puño de drenaje Con el ataque Que no Es que Luigi Va a reventar O sea Luigi Bueno a ver También tiene este vato Muchas defensas altas Va pero Va a ver un corte Vamos a probar un corte Excavar cuanto me quita Ay me quita Bueno bastante un corte Pero vean cuanto quita corte Es que también Swamper Tiene buenas defensas Y es una última evolución O sea O sea Tiene Aguanta y un crítico hace Bien 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 Y todos suben va ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ah no Gamer Darian Ok Nos queda este morrito Pero no lo puedo saltar Mira Si no lo Si no No Que asco wey Porque me tardé Me acabo de hacer entrenador Pero creo que puedo ganar ¿A qué entiendes? Galvántula Galvántula Un humareda Yo creo ¿No? Es bicho eléctrico Rencor Me quita Otra humareda Quémalo O mátalo Quémalo o mátalo Rencor Me quita Bah Y último humareda Vas 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 Perfecto Ok ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Necrozma Tío Necrozma No Necrozma es psíquico O que es A ver Impresionar Es muy eficaz Pero quita Agarra dragón No me debe quitar mucho Ok A ver chispa ¿Cuánto le hace? Lo puedo paralizar Y lo paralizo Bien Pantala de luz Se sube la defensa especial Le voy a hacer la física Que sube Pero agarra dragón No me debe quitar mucho A menos que me haga crítico Otro impresionar Y cambiamos Otro relajo No me hagas crítico No me hagas crítico No un relajo Me relajo Tú tranquilo Y se paraliza Bien Y ahora otro impresionario Para tu casa Bien ahí Es que Brian es casi indestructible A ver No quiero decirlo en voz alta Porque También nos pasa Y Mosey sube el 38 Y no evoluciona Es que necesito un objeto Para evolucionar Y aquí tenemos este objeto De hace rato Caramelo raro Bueno Me la jugué mucho Con un legendario Bueno un ultra Porque no es legendario Es un singular creo Pero bueno Vas a tener No puedo volar Y no tengo de esto Así que va a ser Muy cabrón El túnel roca Pero bueno Tenemos que regresar Y hay que tener cuidado Aquí porque Aquí no me he enfrentado A muchos Tampoco Así que Vamos a tener aquí Cuidado Vamos a tener cuidado Y regresar Puedo pasar por aquí Ah Que se tengo No Puta cola Señora Déjeme pasar Quiero usar otro Si porque aquí vamos De regreso A pueblo celeste Porque no tengo vuelo No tengo vuelo No tengo No me puedo teletransportar A un sitio O sea aquí Por aquí Perfecto Y vámonos Vámonos de regreso Porque ya se viene Tengo que investigar Bien la cuarta medalla Porque ya los tengo Aquí en nivel Es el más alto Ahorita tengo a 38 A Gazpacho Y a Moisés Así que hasta que Moisés me aprenda algo Aquí ahí puedo ocupar Este Cortar el árbol Pues aquí ya Este Aquí ya capturé ¿Quieres usar otro? Si Un árbol de vallas Hay vallas meloc Perfecto Y piedra oval Ah Esta es la que no evolucionó Evoluciona Cierto Que es la que no evoluciona Una piedra peculiar Que hace Ah Que hace evolucionar Algunos Pokémon Ojo No sé a quienes Pueden evolucionar Tendré que investigarlo Fuera de cámaras Probablemente a Moisés Si Moisés Si Moisés lo aprendes Que sería Sería la hostia O sea Si con Moisés Sería la hostia Porque podríamos ya Tener a Moisés Super poderoso Y regresamos a la lluvia Ya vamos a dejarlo Por aquí chicos En la ruta 9 Donde podemos capturar Pokémon Si o si Donde podremos No No, 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 no Chicos Aquí lo vamos a dejar No he ido a curar Veremos Aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Un besote Y nos vemos En el siguiente gameplay Bye bye